Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Todo empezó tan rápido que hasta no sé ¿Cómo Tuesday para poderte convencer? Ahora dime si es verdad que alguna vez me quisiste alguna vez Si pudieras perdonarme por solo una vez Dime que quedes de mi, si con él no fue así Solo te veo en my dreams Y aunque pienses mal de mi, solo se que sonero Que no soy esa, no soy esa No soy esa, 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 no soy esa Que no soy esa, no soy esa No soy esa, 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 no soy esa Aquello fue solo sin querer Él me sedujo, me aparté y al final fui la que se dejó atraer No sé en qué estaba yo pensando, no sé qué te estará contando No quiero imaginarme cómo esto se estará acabando No sabes cuánto lo siento Él es tu amigo, ya lo sé También el mío sabe bien Que sin descuentes te perdí a ti También a él Dime que quedes de mi, si con él no fue así Solo te veo en my dreams Pero aunque pienses mal de mi, yo solo se que fue un héroe Que no soy esa, no soy esa No soy esa, 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 no soy esa Na 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 Uh, 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 uh Uh, 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 uh